hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí estamos siguiendo con la cría que me están haciendo más pajaritos estamos 17 y 18 pero ya de ver huevo allí a ver si se ve y esto no para no me molesta la pájara esta está cargada esto está esto está de bebidas de bebidas en fin antes de todo estoy quitando ya algunas parejitas de rola blanca si queréis alguna de sobre años más económica decírmelo por aquí y yo lo mira esta zona hembra esta zona hembra intensa y algunos machos esto de aquí es de macho también ponérmelo por aquí que cambia de teléfono para que vamos a hablar la oxidación oxidación en ave es un tema que nadie 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 ha hablado en youtube no he visto yo la información ninguna vale es un tema que poca gente conoce y bueno los canalicultores profesionales sí pero para ponérselo todo el mundo que la oxidación de la pérdida del hipocromo con efecto del sol y en qué edad nos afecta a todos a nosotros mirad os voy a poner dos buenos ejemplos que lo voy a entender fácilmente mira le aquí y ahora voy a decir algunas recomendaciones un libro espectacular está mirad el homozaico antiguo este era esto ya estaba más que pasado lo ve que se ve robo por aquí ya casi le descartaría el pájaro f y en su tiempo era que no vaya en fin le aquí los caras carotenoides se oxidan con facilidad especialmente en presencia de la luz así que los canarios de factor rojo expuesto a la luz el color rojo pierde intensidad y brillo aquí donde vamos pierde intensidad y brillo además de por ejemplo patitis no sé qué los antibióticos y todo también pierde pero a quedar con esto expuesto a la luz expuesto a la luz el color rojo pierde intensidad y brillo porque esto es muy fácil de comprender muy fácil es decir si nosotros ponemos los paro en muda al sol mira lo que pasa aunque no lo creáis el mismo bebedero el mismo éste está guardado a la sombra estos son los del año pasado los lusos y está estado al sol lo ve que está ahí roto y de todo lo ha tenido ahí un año mira ha perdido lo ve y es lo que pasa igual tenemos nuestros canarios aunque no lo creáis pase por ejemplo de aquel rojo intento fuerte a ese se va aclarando se va oxidando también nos pasa a los humanos cuando nosotros vamos a la playa esto nosotros no se pone el bello casi rubio y el pelo más castaño más castaño y los rubios más rubios porque porque el sol oxida por eso recomiendo recomiendo que se haga la muda lo más oscuro posible si son paro que vamos a concursar con ellos también lo bueno que tiene lo que la oscuridad es que acortamos la muda del paro cambiando la pluma más fácilmente y espero que os sirva y esto es un buen consejo que que hacerme caso hace la muda en penumbra no poner los dos porque porque por muy buen pigmento que tengamos si lo ponemos al sol perdemos es muy buen libro que ya no lo tengo porque lo tuve en venta los últimos de españa y del mundo y se agotaron pero bueno tengo algunos más parecido a ellos pues en fin señores espero que os guste hasta otro amigo los canarios hasta otro vídeo un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego